hola mis amores bienvenidas de nuevo a otro vídeo en el videíto de hoy como están viendo no sé en realidad cómo le llamen en su en su país o tal vez ni lo reconozcan y lo sepan lo que es pero el día de hoy yo voy a estar haciendo guanimos blanco le llamamos en puerto rico de hecho en algunos sitios de puerto rico tampoco ni sabían lo que era porque mi esposo es de san sebastián y cuando yo lo conocí y le hice de hecho no los comen pero le dije lo que era no sabía ni la hermana de él ni la mamá tampoco sabían lo que era bueno anyway la cosa es que el videíto de hoy es de cómo yo hago tal vez no es vuelvo y le repito como siempre le digo en cada uno de mis vídeos de cocina tal vez no es la forma correcta de hacerlo pero es como yo lo hago y se lo quiero este mostrar a ustedes son guanimos blanco con jamón y bacalao simplemente lo que van a necesitar es harina sal y aceite a gusto y agua caliente para hacer los guanimos entonces para él para el jamón y el bacalao yo uso bacalao lo dejo en la mañana del día que lo voy a hacer hay quienes lo usan desde la noche anterior pero entonces el bacalao para mi gusto no sabe a nada entonces pues lo dejo en la mañana anterior y jamón con cebolla ya yo me adelanté como cuando come bacalao voy a hacer arroz blanco aquí el bacalao y la olla de los guanimos ya está hirviendo eso tiene sal y aceite a gusto entonces vamos a comer chicas como en toda una de mis recetas yo todo lo cocino a ojo así que voy a hacer un tanteo pero siempre en el primer comentario fijado le dejo todos los ingredientes con la cantidad exacta de que utilice chicas ya tenemos la harina aquí tengo como es para mí nada más ay ya se me fue un chispito para ya aquí tengo una taza como es para mí nada más dos tazas es suficiente aquí tengo un no sé si se ven pero es un teaspoon de sal yo creo que eso está bien voy a mezclar la sal y la harina ok chica ahora aquí yo le hago como una división no sé son manías mías mi forma de hacerlo le hago como un caminito para en este alrededor ahí yo voy echando y tanteando el agua entonces de aceite déjame buscar a ver algo para medir porque como ya les digo yo hago todo a ojo cuando es para medidas luego yo creo que le falta un poquito más o sea son tres tíspos porque esto trae dos y le voy a echar uno más ahora voy a echarle el agua voy a echar una taza de agua esta agua tiene que estar bien caliente ahí he hecho una taza vamos a menear y les voy diciendo está tan caliente después hay que ponerle en la mano pero por ahora lo sigo meneando así las manos bien lavaditas chicas se echan un poquito de harina para que no se les pegue y empiezan a amasar si justamente esa agua perfecto ok chicas una vez ustedes vean la masa así se pega no se le pega en las manos ni nada es súper fácil súper rápido entonces ahora vamos a hacer los guánimos yo no tengo medida exacta de los guánimos miren qué color tengo las manos y es que está bien caliente no tengo medida exacta pero yo cojo una bolita y después la hago exactamente un palito y hace con todos recuerden que yo estoy haciendo esto pero todo lo que estoy haciendo y donde lo estoy poniendo está limpio aparte para mí nunca me van a salir todos iguales pero yo como me salgan tampoco quiero que me salga mucho recuerden que de cuánto me salgan aquí yo les digo cuánto salieron y si ustedes quieren hacer más tienen que duplicar todos los ingredientes que le he dicho así que vamos a hacerlos todos y después les muestro cómo vamos a echar ok chicas hay quien los va haciendo y según los va haciendo los va echando a la olla yo no yo lo hago todo primero y después lo he hecho en la olla porque así sé que todos uniformemente van a estar no está que lo eche primero ya va a estar cuando todavía yo no haya echado este o sea un ejemplo bueno pues no sé vamos ahora a echarlo a la olla ok chicas cuando el agua esté hirviendo entonces se lo echan ahí yo tengo aceite y sal primero eche sal y lo probé ni tan salada ni tan sosa o sea el punto y le eche un poquito de aceite el aceite es opcional y es para que entre ellos cuando estén hirviendo no se peguen así que vamos a echarlo chicas ya saben que las medidas que le vaya a dejar en el primer comentario fijado salen 12 guanimos ok chicas mientras los guanimos hierven yo los debo aproximadamente 20 a 25 minutos pero voy probando que cuando lo pique ya esté blandito y ya está mientras tanto vamos a desmeluzar el bacalao y picar la cebolla chicas yo uso cualquiera de estas hay cualquiera de estas dos marcas en el que yo uso yo pico media cebolla pero yo creo que siempre termino picando un poquito más porque me encanta con mucho hace ok chicas ya cuando sepas que los guanimos casi van a estar entonces en el sartén perdón en la falsa como siempre les digo pero es mi sartén favorito van a echar aceite yo siempre he preferido para todo cocinar con aceite de oliva pero si usted gusta puede utilizar aceite de maíz aceite canola el que ustedes gusten ok una vez esté ahí y esperen que esté caliente echan el bacalao yo me gusta echar primero el bacalao porque me gusta que tueste un poquito el bacalao mongo en realidad no me gusta pero ya les digo para los gustos pues los colores y los sabores pero les digo como lo hago yo voy a verificar con un pedacito de bacalao que esté caliente ahí lo dejo no lo toco hasta que tueste porque si lo mueves se ve ok chicas cuando yo veo que el bacalao tostó un poquito y entonces le agrego el jamón ahora espero que el jamón dore y listo luego de que el jamón dore entonces le echamos la cebolla le quería comentar hay quien lo hace con bacalao guisado a mí me gusta el bacalao guisado lo único que no me cae muy bien y por eso siempre lo hago el bacalao con aceite de oliva y jamón pero hay quien le gusta el bacalao guisado así que le voy a dejar una fotito por aquí si tengo alguna de guanimos con bacalao guisado chicas quería mostrarles la consistencia del guanimo y cuando yo lo pico pico rápido quiere decir que ya está exactamente 20 minutos bueno chicas ahora yo ahora yo muevo esto y luego les muestro el resultado final y el plateo que tanto ustedes como a mí me encanta ok chicas y así quedó este es el resultado final los guanimos blanco con bacalao jamón cebollita y tomate y el de juan lo mismo pero con arroz blanco porque no come esto no come guanimos así que con esta vista los dejo espero que les haya gustado el vídeo si es así regálame un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye